Bueno, sigue en San Juan, así que me gustaría saber en qué situación, en qué condición y bajo qué clima está la compañera Daniela Nirenberg. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, Carla. Buenas tardes, Nico. Estoy bajo un clima precioso, pero para mí que acá en San Juan me mienten. ¿Por qué? Porque me dijeron 17 grados. Yo no les creo, chicos. Para mí acá hace como 28. 28. Estamos bajo un sol espléndido. Muertos de calor, pasándola bárbaro, disfrutando de esta jornada aquí en el departamento de San José de Hachal, al cual les doy la bienvenida. ¿Cómo andan ustedes por ahí? Estamos muy bien. Acá también es un día bellísimo. Sí, frío. No sé qué temperatura hace. Pero con un sol divino. 15 grados se están haciendo aquí en Buenos Aires. Hermosísimo está el día. Me alegro, entonces. Les cuento un poquito, les doy la bienvenida a este departamento de San Juan. Estamos comenzando a ver unas bellísimas imágenes. Es el departamento de lo que sería la capital de San Juan, de los más alejados, el más poblado, con aproximadamente 22.000 habitantes. Entonces, comenzamos a ver lo que es atrás nuestro de esta plaza principal, la Plaza San Martín. Se encuentra lo que es hoy un patrimonio histórico, cultural, el santuario, la iglesia principal, en donde se encuentra el único Cristo negro articulado que hay aquí en nuestro país. Así que es muy importante para ellos tenerlos. Y la imagen de lo que es San José de Hachal, que ahora vamos a conocer un poco la historia también. Nosotros continuamos, se me cortó el retorno, chicos, pero nosotros les continúo contando aquí la historia porque estamos en esta plaza. Al lado de ese patrimonio que nosotros tenemos aquí, ese santuario, está lo que es la casa más antigua de aquí del pueblo. Es la casa de 1800, una de las primeras de aquí de San José de Hachal, que fue fundada hacia 1751 por Juan de Chegaray. Juan de Chegaray fue ese fundador. Vamos a comenzar a recorrer esta plaza. Lo vemos correr a Paco, que es el dueño de aquí de la plaza, es el perro dueño de la plaza. Y vamos a llegar hasta lo que será el monumento, el busto más importante, o uno de los más importantes que tiene aquí la plaza. Que si yo lo leo, por ahí ustedes no saben de quién estoy hablando. Eusebio de Jesús Dohorti, más conocido como Buenaventura Luna, que ahí si lo ven, claro que sí lo reconocen. Que es una figura emblemática para San José de Hachal, porque bueno, es poeta, fue artista, músico, estuvo involucrado en la política también. Y es una de las personalidades más importantes de aquí de la cultura. San José de Hachal se dedica a tratar de resaltar y seguir vigente lo que es la cultura de aquí de la zona. Y por eso vamos a hablar en el día de hoy de los decidores. ¿Qué serán los decidores? Bueno, de eso vamos a estar hablando un poco, porque son la mayoría bastante longevos. Hoy vamos a tener el placer de estar, yo creo, con el más longevo que debe quedar aquí de la zona. Que es un decidor que relata, que cuenta historias, pero de una manera muy bella y muy particular. Por supuesto hay otros monumentos, otros bustos. Está el de Manuel Belgrano, está el de San Martín, está el de Sarmiento. Y está, por supuesto, el, si ahora esperamos la cámara acá, que leo si no me va a matar, el último busto, que es el de Juan de Chegaray, que es quien funda este departamento, esta ciudad, que después igual vamos a estar conociendo, porque la fundación fue hacia 1751, pero en el 1609 ya había una congregación religiosa viviendo aquí. Y después vamos a entender por qué el nombre es San José de Hachal, pero eso se lo voy a dejar a los especialistas, a los que realmente conocen de la historia, que nos van a estar contando acerca de todo eso. También vamos a estar hablando de la Reserva San Guillermo, que no es aquí, en San José de Hachal, está aproximadamente a unos 450 kilómetros de lo que es la capital de San Juan. Pero es una reserva muy importante, no solo para San Juan, sino a nivel nacional. Tiene un parque nacional y una reserva provincial, que ambas componen una biosfera muy importante, donde vamos a entender qué animales se encuentran allí y por qué es tan importante eso en un ratito nada más, un lugar que tiene más de 900.000 hectáreas, que es sumamente importante. Vamos a hablar de todo, hay muchísima historia aquí en San José de Hachal, ahora creo que regresó el retorno, que los escucho perfectamente, así que los invito a que me acompañen a esta anteúltima jornada aquí en la provincia de San Juan. La estamos pasando muy bien, hace un calor precioso y aquí nos quedaremos para compartir toda su historia junto a ustedes cuando quieran, chicos, aquí estamos.